El gobierno de Venezuela ...partial answers, but not totally answers to our questions. That's why today I have this announcement. At this time, I can't take questions, take your questions, but I hope to at some point in the future. As the charge d'affaires of the Embassy of the United States in Venezuela, my first responsibility is the protection of American citizens who are in Venezuela, and I take this responsibility very seriously. The United States of America and the Bolivarian Republic of Venezuela are listed as signatories to the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, which establishes consular access to detainees. Article 36 of the Convention states that, quote, Consular officers shall have the right to visit a national of the sending state who is in prison, custody, or detention to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending state who is in prison, custody, or detention in their district in pursuance of a judgment. In the light of the revolt that took place in the Helecoide prison, it is imperative that we recognize the right we have to visit our American citizens, including Joshua Holt, and that we be given access. We are closely following the events that take place in El Phoenix, Barquisimento, where other U.S. citizens are being held. American citizen services all over the world work to ensure human rights, security, and due process and compliance. If the Venezuelan government does not respond to our calls or requests, we cannot fulfill our responsibility as embassy officials. Thank you. Ambassador Robinson, does this have a thing to do with any connection with the sanctions today on deals? We'll be back to the declaration of the Venezuela. Todd Robinson, esta vez en inglés, en el que reiteraba que es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos velar por la seguridad y la integridad de sus ciudadanos en el mundo. Y en el caso de Venezuela, reiteraba que el gobierno de Venezuela, tal como un país suscrito a la Convención de Viena, apuntaba detalles sobre la Convención de Viena y aseguraba que en Venezuela no se están cumpliendo estos dictámenes dentro de la Convención de Viena, por lo que aseguraba que el gobierno de Venezuela no se está haciendo responsable por lo que está sucediendo aquí en el país con Joshua Holt, ciudadano norteamericano recluido en el servicio bolivariano de inteligencia Sevin en el helicoide y que desde hace dos días se encuentra sumido en una situación de motín que ya aparentemente había estado solventada y bajo control. Es por eso que el encargado de negocios el día de hoy ha hecho estas declaraciones en las que pide al gobierno venezolano asumir la responsabilidad tal como lo indica la Convención de Viena, a la que él hacía referencia tanto en inglés como en español. Hace minutos habíamos escuchado sus declaraciones en español y en estos momentos terminamos de escuchar la declaración en inglés, como decimos, reiteraba el tratado del convenio de Viena y exigía al gobierno venezolano ser responsable. También indicaba que el gobierno de Estados Unidos, debido a la respuesta o la poca respuesta que ha dado el gobierno venezolano, no se hace responsable por las decisiones diplomáticas que pueda tomar. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para VPI TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.